Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Cómo yo os he amado Cómo yo os he amado Os améis también vosotros Cómo yo os he amado Cómo yo os he amado Cómo yo os améis también vosotros ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo que sucio que estás en el altar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Espero Jesús mío en tu suma bondad poder recibirte con fe y caridad. Poder recibirte con fe y caridad. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Por el amor al hombre moriste en una cruz. Y al calis mataste por nuestra salud. Y al calis mataste por nuestra salud. Bendito, 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 bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito Bendito, bendito, bendito Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Entre sus ovejas está el buen Pastor En vela continua lo tiene el amor Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Oh cielo, oh tierra, canten a una sola voz Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito sea Dios ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Y en aires de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llena llenas de amor Mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones, madre mía Con tus bendiciones de amor Con tus bendiciones cada día Rueda por mí Para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Concedeme Señor adorarte desde adentro Bajo el fuego de tu espíritu Y a la luz de tu verdad Que mi adoración Sea más que mis palabras Que brote como un río Desde el centro De mi corazón Que mi adoración Trascienda este momento Incesante en el tiempo Vital y necesaria Como mi respiración Como mi respiración Porque tú me has dado vida Eres tú mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Viene de ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Para mí Recibe Señor Mi adoración Como el mar Acoge al río En un abrazo total Donde el río Desaparece Haciéndose agua del mar Que mi adoración Resulte de tu agrado Bendito Padre amado Mi generoso dueño Causante de mi paz Que mi adoración Sea mi modo de vida En santidad y activa Como lo pides tú En espíritu y verdad Porque tú Me has dado vida Eres tú Mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Viene de ti Porque en ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Para mí Porque tú Me has dado vida Eres tú Mi provisión Porque en ti Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Viene de ti Porque todas Porque todas Tus promesas Fueron hechas Para mí Para mí Para mí Para mí Jesús Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. En tu divina presencia, Jesús misericordioso, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, aurora resplandeciente, rayo de amor infinito, bendice hoy a tu pueblo, oh rey de la gloria, oh Dios de bondad, con llamas de luz eterna, consuela mi alma, que sedienta está. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío, divina misericordia, hermosa hoy resplandeces, el corazón santo y puro, de Jesús, quien nos protege, torrente de gracia plena, bendice a nosotros, bendice a Dios, bendice de las familias, oh rey de la gloria, oh Dios de bondad, con llamas de luz eterna, consuela mi alma, que sedienta está. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío Divina misericordia, en vos confío, en vos confío Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío Divina misericordia, en vos confío, en vos confío Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío Divina misericordia, en vos confío, en vos confío Jesús en vos confío, Jesús en vos confío, divina misericordia en vos confío, en vos confío. Entre tus manos Está mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Si el grano De trigo no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Entre tus manos Está mi vida, Señor Está mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Para vivir Para vivir Si no Si no muere Solo quedará Pero si no muere En abundancia En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Que no morirá Es para cumplir Es para cumplir Con una misión Tanto tiempo Que viví en vano Tantos minutos Tantas horas Tantas horas Tantos días Tantos años Tantos años Sumido en la oscuridad Disfrutando A mi manera Del mundo falso En que he vivido Pero hoy La luz maravillosa De tu amor Ha brillado En mi alma Hoy he comprendido Que si estoy aquí Es para multiplicar Ese mensaje maravilloso De tu bondad infinita Tómame entre tus manos Recoge mis pecados Toma mis cargas Y mis culpas Y sobre todo Dame la oportunidad De vivir plenamente Si Señor Tómame entre tus manos Condúceme Guíame por el camino De tu misericordia Para que cuando llegue a ti Y te mire de frente Sea para glorificar tu nombre Y exclamar Que soy feliz Si Señor Soy feliz Porque he vivido Nuevamente Gracias a ti Gracias a ti Señor Gracias a ti Gracias por ver el video 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 Somente a ti Somente a ti Jesus Somente a ti Jesus Gracias por ver el video Como no decirte que te amo Como no cantarte mi amor Si estás en todo lo que hago Como no cantarte mi amor Como no decirte que te amo Si cuando entra el sol por mi ventana Me saludas con tu amor Otra mañana Con un beso sublime Cotidiano Como no cantarte mi amor Como no decirte que te amo Si al calor del hogar Allá en la mesa Servido siempre está Lo que aderezas Como no cantarte mi amor El alimento que viene de tus manos Como no cantarte mi amor Como no cantarte mi amor Como no cantarte mi amor Si te veo en la rosa Si te veo en la rosa y en los versos Y estás presente en todo lo que hago Como no decirte que te amo Si tu misericordia es infinita Me perdonas, me guías Y me mimas Y tu voz me conduce hasta tus atrios Cotidiano Como no decirte que te amo Si soy la gracia que en mi Tu depositas Vas multeando mi vida como arcilla Con tus manos divinas De artesano Como no decirte Que te amo Como no decirte que te amo Como no cantarte mi amor Como no cantarte mi amor Si estás en todo lo que hago, oh Padre Dios ¿Cómo no decirte que te amo? Ternura de ternuras, dulce Padre Belleza de belleza incomparable Y por encima de todos, soberano ¿Cómo no decirte que te amo? Tú eres el dueño total del alma mía Has borrado de mi piel melancolías Y me has devuelto el gozo cuando hay llanto ¿Cómo no decirte que te amo? Tú eres digno de loor y de alabanza Te adoramos con panderos y con danzas Con cánticos y gritos te aclamamos Tú eres el Rey de más alto linaje Y sólo a ti la gloria pertenece Donde tú estás Señor, todo florece Porque llevas tu amor como equipaje Hoy soy feliz al decirte que te amo Tú eres el centro de todos mis afectos Tú eres el centro de todos mis afectos Hoy levanto mi voz y grito al viento Definitivamente Padre, yo te amo Oh Padre, yo te amo ¿Cómo no decirte que te amo? Oh Padre Oh Padre Nadie como tú, como no cantarte mi amor, nadie se está sin todo lo que hay, tú eres el Señor de Dios. El Señor de la Iglesia Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 Odia Jungle Odia Jungle